Esa nota oficial. Ella pinta, pinta, sigue oficial. Siempre llaman, no le paran. Ya es porque no es tan clara. Me pasé con el flow y lo viste. Porque ahora mí no existe. No es muy cabrón, tu sobriste. La escena que no conviste. Conmigo en la escena, lo que ella no lo permite. No es la pasión que le existe. Tú y eso de mí no aprendiste. Un día vas a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!